Hola, mi nombre es Yeti Santiago Lorenzo, actualmente estoy como visitadora adjunta en la Defensoría de los Derechos Humanos en las mesas de atención a presentación de quejas o cuadernos de antecedentes. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre la situación o el fenómeno que se está dando en aumento, que es el bullying o el acoso escolar. En esta situación nosotros como Defensoría damos la intervención en canalizar los casos con las instituciones educativas, en este caso el Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca, que es quien tiene que coordinar y vigilar el funcionamiento de las escuelas, sean primarias, secundarias, en prevenir este tipo de acoso escolar, ya que hemos visto un aumento en casos en los que niños son acosados y esto tiene repercusiones psicológicas, incluso físicas, en la que nosotros tenemos que evitarlo. Además de esto también se coordina con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, quienes también tienen un área destinada a la prevención de este tipo de acoso, porque podría también determinar en alguna conducta delictiva, esto podría ser antes de la comisión de algún delito, hablamos de niños y adolescentes, pero el aumento de las agresiones puede determinar en la comisión de algún delito. Nosotros como Defensoría coordinamos con estas instituciones para que podamos prevenir lo que es el bullying y en cualquier situación en la que ustedes se vean inmersos o conozcan algún caso de esto, pueden encontrarnos en la calle de los derechos humanos número 210 en la Colonia América Sur, en el que aquí en las oficinas se les puede brindar la atención y dar el seguimiento a algún caso de bullying o acoso escolar. ¡Gracias!